Vale, 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 buenas soraditas, soraditas, me acabo de levantar, me acabo de puto levantar, bueno, me he duchado, obviamente, me he levantado, me he duchado, no, he vaciado, me acabo de, para que intentáis, vale, ya sabéis, vale, y hace 12 horas, no puedo dormir, o sea, va, o sea, no puedo dormir, no puedo dormir, o sea, pa' una vez, lleva, llevo 4 días durmiendo 5 horas, pa' un día que duermo Vamos a darle ¿Tienen subs? Sí, perfecto, son de queja la gente A todos toca, mira, si ves esto, no has puesto en la descripción la imagen para censurar, porque tengo guardada, pero por eso te lo sabías Estoy loca Estoy loca ¡A Qué Lo 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 ¿Qué? ¡WaW! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? Esa era la... ¿Cómo se dice? Lo de... ¡Ah, sí! Lo del lore. ¡Me cago en la puta! Uno de los... Hmm... ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! Sí, sí, esto entró. ¡Venga! ¡Guau! 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 Bueno, Betty... Se ha traído la pinza con el... ¡Pesa el diseño, por favor! Este... Este momento es... ¡Guau! Y el otro que también es igual... Este... ¡Mira qué puta pasada! ¡Qué puto miedo! ¡Qué guapo! Y... Lo otro es lo de los zombies... O bueno... Eso es lo visual, ¿no? Pero lo que es la historia en sí, parece que... Los mocos de mierda de Betty... O del bicho ese, que no me acuerdo el nombre... Se han vuelto negros... Lo cual es malo, malo... Y si te golpean, te vuelven zombies... Pero no entiendo tampoco como funciona eso... Porque se ve que se puede... Que se parte el brazo aquí del pavo este... Si que no se controla, no sé qué va a hacer... He pensado... Bueno, pues... Se fusionan con ella... ¿No? Estilo Majin Buu... No, no, parece que se pueden aquí controlarlos mentalmente... Ni idea... Y... Gas... Pues vale, vamos a ver qué tal está esta... ¿Ha puesto fecha? Me he fijado y estaba flipando con las cosas... ¿Ha salido fecha? Vale, no... No release date... Vale, vale... Eh... No hay fecha de data... I use a note that I finish... Vale, que terminará este año... Tienes seis meses... Mmm... Eh... Está mejorando la calidad, obviamente... Que será final season... Creo que dijiste lo mismo en el capítulo 5... Pero vale... Vale, vale, vale... Y bueno, como he dicho antes... Aquí no están los... Le falta la información de... La imagen y tal... Para hacer acciones y los doblajes y mierdas... Pero bueno... Tampoco sé si no sale en el agua... Pero bueno... Te lo digo así... Y poco más... Hostia puta, qué guapo, tío... Y... No, en sí el trailer... A ver, el trailer en sí no muestra mucho... Es normal, es un trailer... Tiene que spoilear una puta mierda, ¿no? Pero... Wow... Eh... Poco que decir... O sea, Papyrus está... Sí... Como que hay muchos frames de Chara... ¿Vale? En la pelea con lo que es la Betty Monstruo... Con... Solo es Chara... Arriel hay un frame, ¿no? Pero parece que en la pelea final... Arriel y Papyrus van a ser completamente inútiles... Y va a ser todo... Chara contra... Bueno... Hay un frame donde dice que se vaya... ¿No? Por aquí... Que se vaya Arriel... Así que supongo que es una pelea de Chara contra... Betty... Lo cual es muy tonto... Porque Chara no va a poder sola... Y esta... Jodería que es... Amber... No... ¿Cómo se llamaba? La que técnica... Bueno, si habéis visto las slides... El lore de imágenes que tiene Camila... ¿Vale? Veréis que... Eh... Los... No sé si fueron siete o seis, ¿no? Los antiguos... Que fue la guerra y tal... Eh... Betty nació de... Una de ellas... Que me acuerdo de los nombres, tío... ¿Vale? Creo que es esta... Que técnicamente... Betty... A la vez sumada... Es muy raro... Una... Una fumada muy bestia... Pero bueno... No sé... Eh... No sé... No sé... No sé... No sé... Me ha dado... Unas vibras... Que te cagas de Garou... Lo digo en serio... No os habéis leído el arco de Garou... De Onepatchman... Recomendadísimo... Aunque sea en webcomic... Leerlo... Porque... Me ha recordado un montón... Unas vibras ahí de... No sé por qué... Pero bueno... Da like... Decime que no soy el contrario... Eh... Deu... No sé... No sé...